...inarias y compañía. Está redactado en español y en pecho. Y ese es el Congreso que tenía tres partidos, los porteños de Buenos Aires, la gente de Cuyo, de la Mendoza y lo que era el partido del Norte, que encabezaba Belgrano. Uno de sus objetivos era la monarquía, ellos eran monárticos y tenían programado poner a un monarcaísta. Que ellos pensaron en el hermano de Tupac Amaro. Y la idea era ponerlo como monarca para mantener la monarca. Bueno, a partir de así se desarrolla toda la campaña militar que va de San Martín a Chile y Perú. Y la campaña que desarrolla desde el Norte Bolívar y sus compañeros también que va a tener destino final en Bolivia. Allí cumple mucha importancia porque Bolívar en algún momento tenía esos problemas porque todos hablan de Bolívar pero poco hablan de su vida. Él quedó totalmente aislado después de salir de 1812. Estuvo todo un peligro heroico, digamos, incluso incidentes personales muy dedicados. Le echaban alguna pensión por falta de pago. Estuvo... Decía que traducía que estaba a punto o pensó en suicidarse en algún momento. Y ahí viene el apoyo de Alexander Petriol. Él lo inscribe, lo invita, y lo inscribe. Alexander Petriol le provee de armas, de barcos, de toda la organización, no a los ingleses. Alexander Petriol se lo provee. Y la primera televisión que va a salir de Los Cayos, en 1816, y la segunda que va a salir de Jatney. Con toda una... No salen, digamos, salen con intención, digamos, y sobre la base que asumen la representación del Congreso venezolano, digamos, vuelven a reasumir la autoridad política y con la orden militar y la instrucción de convocar a un Congreso apenas lleguen al territorio. Allí se desarrolla una campaña tanto en el norte como en el sur, una campaña militar que es, digamos, realmente de gran envergadura. Yo creo que una de las campañas militares es mucho más importante que la de Napoleón. Digamos, se calculen que hubo con pequeñas y grandes batallas. Alrededor de 500 enfrentamientos militares con los grandes combates que va a hacer Boyacá. Primero se libera, es decir, se libera Colombia y después Venezuela Carabobo. Hubo una serie de campañas anteriores como la recuperación de Caracas, la campaña admirable de 1813-14, la represión, digamos, que va a encabezar el general Bobes que fue una de las represiones más sangrientas. Con una particularidad y un tema muy particular que ahí se desarrolla una guerra social. En ese momento en Venezuela estaban los mantuanos que eran los que habían promovido la revolución. Y el sector, o un sector que se llamaba los llaneros, que era la gente del llano, que por una serie de errores que se cometieron, por una serie de rechazos, de malas actitudes políticas, adhieren a las tropas, van a formar las tropas de Bobes. Por ejemplo, una batalla en una batalla de mosquiteros, entonces había un general que era un español plegado a los patios. Él decía lo siguiente, que era el general Campoedrino, que lo odiaba tanto a los españoles, que era una raza maldita que los mataría, y después se debollaría a él para que no quede ningún exponente. Dice, tenía esa, fíjense, porque eso va a llevar a errores, esa postura. Entra el mosquitero, fusila a 1500 prisioneros, y entran en cada bobo y hace una masacre, digamos, de llanes. Sobre esa base, la población, en esa situación, se pliega a Bobes, y Bobes conformó un ejército que dejó una tela de sangre, digamos, hasta la batalla de los luchas. Pero eso es un tema de la lucha militar. Se va a desarrollar toda una campaña, digamos, que va a ser el primero en Oaxacá, en 1819, Carabobo, en 1820, y ya después entra a participar un hombre que estimo que es uno de los más importantes de la tercera generación, que es General Zucker, que va a dar las batallas finales. Algo Kunín, que participa en Bolivia, va a dar la independencia de Ecuador, la batalla de Pichincha, y va a dar una gran y desconocida batalla que es Ayacucho. Después él sigue hasta Bolivia, va a ser el primer presidente de Bolivia. Ahora, ese es el relato histórico de muchas cosas que surgen, digamos, que hay que dar una explicación, ¿no es cierto? Porque esas, digamos, personajes que conocemos por algunas biografías, pero que en el pasado, al menos se las conocía solo por monumentos, emiten una serie de documentos políticos. Bolívar no era un militar de General, pero él esencialmente tuvo una visión política, le emitió documentos muy importantes, como fue la declaración de Cartagena, la carta de Jamaica, donde hablaba permanentemente de América Latina. Manuel Azán, ella decía, yo nací al sur, ella nació en Cristo, yo nací al sur del Ecuador y mi patria es América. Todos ellos, más allá de las posiciones que tenía, o sea, Martín, O'Gin, Carrera, todos, todos, aún los que se enfrentaron, ellos se trataban de americanos. Ellos se trataban de americanos. Eso va a llegar, digamos, al final, digamos, a la campaña, digamos, a la campaña de Perú, que es la, como les decía, la batalla de Acacucho, una de las operaciones militares más importantes que se ha producido en la historia de la humanidad, que también merece una descripción, sino cómo se la consideró. Cuando se produce la batalla de Acacucho se festejó en todas las capitales de América. En Buenos Aires hubo festejos por 30 días, en Santiago, en todas partes. Sin embargo, hay un escritor, un relator español, que es torrente, que dice que esa batalla estaba arreglada, estaba resuelta, porque los generales españoles eran liberales. si la fuerza española estaban dividida, los liberales que estaban en Perú y los absolutistas que estaban en Bolivia. Ahora, uno va a analizar si esa batalla estaba arreglada, porque uno lo lleva en el número absoluto de participantes, porque eran 10.000 contra 5.000, pero en ese momento no podía haber un ejército superior a 10.000 hombres, no había cómo alimentarlo, o sea que era el máximo de tropas que podía haber. Y en la batalla de Waterloo, que se conoce en todo el mundo, las pérdidas fueron del 25% de las tropas participantes, en Ayacucho fue el 30% en la batalla arreglada. O sea, fue una batalla, digamos, como son todas las batallas, fue un mal brutal, fue magistralmente concebida por el general Supli, pero volvemos otra vez al ocultamiento, no había una llama, no había una ideología, las batallas que se dieron fueron batallas inimportantes. Entonces, en ese periodo que va a desarrollarse la guerra de la independencia, hay un hecho muy importante que probablemente hubiera tenido mucha importancia en la década del 70 si la historia se hubiera enseñado bien, porque se comparaba o se dejaba la lucha, que conocen cómo fue el periodo, que había unas grandes posiciones que hablaban por ejemplo de lucha armada intentando atarse a ese antecedente. Pero no se contaba la historia y ahí es donde viene la importancia de esa historia para la vida. Ni Bolívar ni San Martín que eran realmente militares hicieron lucha armada. Nunca, nunca actuaron por sí. Bolívar no salía de Colombia si no le autorizaba el Congreso siendo presidente y jefe del ejército. San Martín viene acá solamente con la independencia. Por su genera con Río Adalia cuando él se transforma en un general chileno y el ejército chileno que va a Perú que va bajo bandera chilena. Si bien está completo por Argentina y Chile no así como el ejército que viene de Cuyo es un ejército de Cuyo que tiene un ejército argentino que viene de Chile y el ejército que va a Perú es un ejército que va bajo bandera chilena. Por lo tanto era un ejército chileno comandado por un oficial que era junto a otros oficiales. San Martín cuando actúa en Perú actúa con instrucciones precisas del Senado de Chile. Tenía una instrucción política del organismo que representaba un pueblo. No actúa por sí por auto elegido y cumplió exactamente lo que estaba determinado y bajo esos límites. actúa en Perú cuando llega a Perú no se impone digamos como protector porque él tenía fuerza para hacerlo. El ejército libertador puede imponer cualquier cosa. Él convocó a una reunión hay una reunión de la ciudad de Lima de los representantes de la ciudad de Lima hay un congreso que está en la independencia del Perú y después está su designación de protector. Él pudo imponerlo por sí por favor pero en ningún caso en ningún caso actuaron como auto elegido. se podrá observar visto en el siglo XX que su representación era la representación social pero era la forma en que se daba la representación digamos de cada pueblo. Cuando culmina la batalla de Ayacucho digamos después de ese proceso que ellos vienen a Bolivia que sabe que acá no pero a veces se ve como que se declaró la independencia de Bolivia y Bolivia en realidad pertenecía al virreinato pero ellos no operaban insisto en el sistema con una mentalidad de su país ellos los veían como la liberación de toda América que era su país. Cuando ellos llegan a Bolivia a la revolución digamos del alto Perú que había sido fundamentalmente en una alianza con las fuerzas de Buenos Aires había sido masacrado en Bolivia no quedaba ninguno de los participantes de la revolución Guarnes Muñecas todos los hombres que habían padillas la única que sobrevivía era Juana Azurú el coronel del ejército que estuvo en juzgar acá por lo tanto cuando Sucre va a entrar en Bolivia no tenía digamos fuerzas políticas sus participantes políticos que estuviera con ellos entonces tenía frente así un ejército absolutista que era el general Olanita que era un ejército bastante poderoso en ese momento se produce una fractura que la produce el sobrino del general Olanita y miro Olanita que era un traidor profesional solucionó a todos en su vida que lo va a ver entonces sufre la oportunidad le ofrece hacer un congreso de independencia con lo cual partía la fuerza de Olanita cosa que sucede se enfrenta a la propia fuerza Olanita muere Olanita y se ocupa digamos la otra pregunta salvo ese combate y llega un emprendimiento mientras el presidente era una serie de entrevistas en la que hace negociaciones con el general Dorrego y Bolívar porque ellos pensaban ir con el ejército hasta Buenos Aires para emprender en consonancia con los republicanos del Brasil la campaña en Brasil o sea ese era el proyecto de unificación que ellos tenían bueno después va sucediendo el presidente se produce no sé comienzan ellos sacan una constitución ustedes saben que hubo una entrevista en el año 22 entre San Martín y Bolívar y Guayaquil donde en realidad había la diferencia política de opiniones que San Martín proponía digamos un sistema monástico para no generar lisiones y Bolívar era digamos un hombre que venía de un desarrollo político republicano o sea era una diferencia que había y otras cuestiones militares en Perú finalmente Bolívar llega a la concepción porque cuando se define San Martín le dice la historia de la que tuvo la razón cuando ellos se despiden Guayaquil se genera una constitución que le llamaban la vitalicia que era con un presidente vitalicio era un sistema monárquico con un hombre republicano yo que no estaba de acuerdo con eso eso lleva a toda una serie de enfrentamientos políticos en la gran Colombia que va a determinar en un congreso del año 28 en un congreso de Ocaña que se produzca una gran fractura política dentro del campo de la revolución que era Santander y Bolívar que va a determinar una lucha un intento de asesinato de Bolívar que termina con la repatriación de Santander digamos y se instaura un periodo que le llaman un poco una dictadura hasta el nuevo congreso que se convoca al año 30 el año 30 se convoca el congreso que se iba a llamar el congreso admirable y es la última expresión política ellos tenían un plan de unidad el heredero de Bolívar de la Sucre que era un hombre que tenía el prestigio digamos y el conocimiento en toda América como para suceder a Bolívar que estaba muy enfermo era un hombre muy capaz un gran estadista yo tuviera que comparar un poco digamos es un desconocido desconocido una especie de Jefferson era un hombre que nunca se equivocó en las decisiones militares en los consejos políticos y que lo caracteriza una gran lealtad a Bolívar porque él le decía a Bolívar le señalaba los errores pero le decía usted es el presidente yo hago lo que usted dice con un militar y cumpló lo apoyó era gran amigo lo apoyó pero él le señalaba y le marcó constantemente y lograba siempre que Bolívar se plegara después a su posición